¿Qué hacemos? Tronco, solo te he pedido una. ¿Cómo? Perdona, tío. Me despiste. Te pongo ahora el ticket bueno. Espera, espera, espera. Se me ha debido de ir el dedo con la tecla. Te invito a una por las molestias, no sé, una cerveza o algo. Hola, Joaquín. Qué suerte haber encontrado al Pekas, ¿no? ¿Tú qué pasa? Que te da amor volver a la escena del crimen, ¿no? ¿O vienes a hacer más negocio? Sabemos a qué te dedicas. Así que por tu bien no compliques las cosas. ¿Te has detenido? Tenemos testigos que te han visto pasar drogas, así que vacíate los bolsillos ahí, por favor. Venga, anda. Te has ganado una visita guía a la comisaría, campeón. Tídate los bolsillos. Gracias por el aviso. Si llegáis a tardar un poco más, se larga. Si ya no sabíamos cómo retenerle. Habéis hecho lo correcto. ¿Quién te lo iba a decir, nano? Colaborando con la policía para detener un pavo. Anda, no me, no me, que te, que te. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!